Bendiciones. En esta ocasión hemos titulado esta prédica, Ama la Corrección. Muchas veces nos hemos cuestionado, ¿y en dónde está Dios? Y no falta la persona que una vez que abres tu corazón y confiesas que crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, viene y te pregunta, ¿y por qué hay tanta maldad? ¿y por qué hay tanta injusticia en el mundo? Si tú me dices que Dios existe, entonces, ¿en dónde está? La verdad es que en la Biblia están todas las respuestas de alguna u otra manera. Dios nos responde a través de su palabra. Vayamos a Salmo 115, versículo 16. Dice, Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, es Dios el que se mueve en su total libertad en los cielos. Él nos dio la tierra, por lo tanto, es nuestra responsabilidad amarla, cuidarla, habitarla con compromiso. Y esto implica cuidar el ambiente de nuestro hogar, cuidar acerca de la educación que estamos impartiendo a nuestros hijos, de los valores morales que estamos inculcando a aquellos que serán nuestros herederos, en todo tiempo exhortándolos a que sean hijos de bien y no de mal. Algo que está sucediendo mucho es que tendemos a responsabilizar a los demás cuando se trata hasta de nuestros propios hijos. Muchos le echan la culpa a los maestros, a la escuela, inclusive al líder espiritual. Algo que Dios me ha enseñado es a orar como a Dios le agrada. Muchos padres de familia me han acercado y me dicen, Por favor, ¿puede orar por mi hijo? Mi hijo está perdido. Está en vicios, en cosas que no le agradan al Señor. Y lo que he aprendido es decirles, discúlpame, pero no puedo orar por tu hijo. Voy a orar por ustedes que son los padres, porque ese joven está así, porque no ha tenido una buena guía de ustedes que son los padres. Deja de culpar a sus amigos, maestros, a la sociedad, a tus pastores, porque los hijos son responsabilidad de los padres. A nosotros nos corresponde darles la mejor educación, disciplina, corrección, dirección, contención. Y a veces debemos de ir con dulzura, pero también habrá veces que tendremos que ir con vara si es necesario. Pero debemos de alguna u otra manera provocar la mejor guía que podamos darles a nuestros hijos. Vayamos a Proverbios 13, 24, dice, El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y esto no solo es cuando somos padres, sino también cuando Dios Padre nos corrige. Debemos de gozarnos, pues Dios nos está diciendo con la corrección que nos ama, que no se ha olvidado de nosotros. Saben, Dios me dijo, si la corrección la suplimos con caricias, no valorarás nada y te perderás en la apatía. Nosotros ya sabemos por experiencia propia que Dios existe, ¿verdad? Pero hoy les invito a conocer un poco más de Dios y que parte de lo que Él hace es corregir continuamente. Vayamos a Efesios 4, 13, dice así. Entonces, entre más conocemos a Jesús, más aumenta nuestra fe y el conocimiento de Dios también. En este versículo, Dios nos está exhortando a perseverar en buscar no la perfección, sino la excelencia. Pues Dios nos dice en este versículo que la perfección la alcanzaremos cuando estemos con Él. Comenzar a hacernos responsables debe de ser nuestro estilo de vida. Hacernos responsables de nuestras vidas, de nuestras familias y así también de la tierra que es nuestro hogar. Porque Dios nos la dio. Y de esta manera podremos comenzar a generar ese cambio desde el seno familiar. Si logramos tener familias alineadas a Dios, que aman la disciplina y la corrección en Cristo Jesús, comenzaremos a crear un impacto en nuestra sociedad y así comenzaremos a cambiar el mundo. Aunque ustedes crean que esto suena un poco romántico, todo comienza en esa pequeña pizca. Jesús, cuando estuvo en la cruz, no necesitó de un ejército para poder ser vencedor. Solo necesitó de Dios. Moisés no necesitó de un armamento poderoso, ni de una brújula. Es más, ni siquiera podía hablar perfectamente porque era tartamudo. Solo necesitó creerle a Dios. José, el soñador, no necesitó ni de sus hermanos, ni de su padre para cumplir todos aquellos sueños que Dios había derramado en él. Solo necesitó de Dios. El impacto que podamos generar será tan grande como creamos que lo será. Porque es Dios con nosotros y quien contra nosotros. Entonces, ¿por qué sucede todo este caos en el mundo? Porque no nos hacemos responsables de la parte que nos corresponde hacer, ni como sociedad, como familia, como país o como iglesia. Hoy, Dios anhela que comencemos a amar la corrección y la disciplina que trae el seguir a Jesús. Hagamos oración. Padre Celestial, porque tú me amas, me corriges, y porque yo te amo, me someto a ti. Te reconozco como mi único Dios. Anhelo más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video